Sin variaciones, se mantiene situación financiera y administrativa del Colegio Nueva España, el cual desde hace varios meses se encuentra en el ojo del huracán por anomalías en el pago de remuneraciones y de imposiciones, especialmente de sus profesores. En las últimas horas, un equipo del Ministerio de Educación se constituyó en el lugar del plantel atendiendo que al tener reconocimiento oficial, sólo ahora podrán recabar antecedentes que permitan conocer la verdadera situación por la que atraviesa el establecimiento. Paralelo a ello, el docente Ricardo Labra, profesor de matemáticas, entregó a Cable noticias más antecedentes sobre la situación administrativa del Colegio Nueva España. Es grave la situación porque el Ministerio de Educación con fecha 13 de septiembre del presente año recién le da el reconocimiento a este colegio. Antes no estaba funcionando con reconocimiento y el señor Guiñes se hace pasar por sostenedor del colegio, ¿verdad? Contrata y no paga los sueldos, que es lo más grave a los profesores. Bueno, esta es una situación que se comenzó a dar en los primeros meses de funcionamiento de este establecimiento, que data de marzo de este año, ¿no? Tengo entendido que sí, yo fui contratado posteriormente a esa fecha y eso empezó en marzo de este año, ¿verdad? Y se agudizó a través del tiempo, ¿verdad? Hay profesoras actualmente que no se le ha pagado sus remuneraciones por lo menos dos o tres meses y en parte, y según lo que me han dicho alguna profesora, se le ha pagado en parte ese sueldo, que no es el total y eso está apenado dentro de la ley de subvenciones. De hecho, el docente explicó que en días pasados ya les fue impedido el ingreso al plantel educacional. No estoy prestando servicio porque hubo un problema muy grave en el cual este señor Guiñas no dejó entrar a profesores y solamente se ha contactado a través de correo, él no ha dado la cara, en el sentido de que podría haber sido mucho más decente decir, profesores, bueno, tengo esta situación y voy a buscar una solución, pero él no ha dado la cara. Muchos profesores no pudieron entrar al colegio, ¿verdad? Hay casos míos y de otro profesor también de matemáticas que teníamos las ganas de volver al colegio, pero no lo pudimos hacer. El caso de los otros profesores que están en la misma situación, ¿han interpuesto algún tipo de demanda en lo que son la inspección del trabajo? Tengo entendido que en este momento hay seis demandas en la inspección del trabajo por no pago de sueldo y cotizaciones, la cual tiene un sustrámite legal y algunas están en proceso. Incluso el profesor Labra explicó que algunos de sus colegas definitivamente tomaron la decisión de abandonar el establecimiento. Bueno, algunos profesores se fueron, definitivamente se fueron, se fueron sin el pago de su sueldo y hay un grupo de profesoras que han dignificado la profesión docente estando ahí, ¿verdad? Para no perjudicar a los alumnos, estando en una situación muy crítica. Yo como profesor llevo bastante tiempo en la docencia y realmente lo que han hecho muchas profesoras actualmente es digno, ¿verdad? Porque ellas no han querido dejar a sus alumnos, ¿verdad? Y sin su pago mensual. Y eso es realmente inconceguible en un país que habla tanto de la educación de calidad. Dijo que adicional al tema remuneraciones se suman los incumplimientos en materia previsional. Dentro de las obligaciones de cada empleador acá en Chile, para impetrar la subvención, o sea, para cobrar la subvención, uno de los requisitos básicos es que esté al día en el pago de las cotizaciones y de los sueldos. Y en este momento, no, o sea, si este colegio estaría recibiendo fondos del Estado, tendrían que ser retenidos. El profesor Ricardo Labra cuestionó de paso la actitud y decisión del Ministerio de Educación de otorgar reconocimiento a este plantel. Ahora, agregando a esto, y lo más grave, es que el Ministerio, a mi parecer, no evaluó bien la situación de este señor o de la misma sociedad que se le dio el reconocimiento, porque tiene problemas no solamente acá, además tiene problemas en Santiago. Hemos investigado, este señor se hace pasar abogado y no es abogado, es licenciado en Derecho, no es recibido, es conocido en el Ministerio de Educación, además como una persona de verdad que está, palabras textuales de un abogado a la superintendencia, embauca a personas para crear colegios y después hace engaño, hace estafa. Y es el caso de una sociedad, el caso de la sociedad Locañas, Santa Carmen de Locañas, en lo cual este señor tiene una querella criminal por estafa, en la cual él tiene que presentarse el día 14 de octubre. Bueno, acá voy a hablar con el abogado, en la cual tiene que presentarse, ¿verdad? Porque en este caso, según tengo entendido, el abogado me dice que él se había apropiado de dinero y además se había apropiado de la sociedad, de la misma sociedad. Y eso es penado, eso es un delito grave. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el Ministerio de Educación no tomó en razón todo esto antecedente para darle el reconocimiento oficial. O sea, aquí debería revocarse, debería revocarse el permiso para, en este caso, para que esta sociedad tenga este colegio aquí en Belipilla.